Hola a todos, querida familia, bendiciones donde quiera que se encuentren. Esta semana se viene el lanzamiento de mi próximo sencillo y estoy muy emocionada de poderlo compartir con ustedes porque esta música es para ustedes, es para la Iglesia de Jesús, para nutrirnos de su amor. Este canto corresponde a la primera etapa de nuestro camino espiritual, el cual Conchita Cabrera describe como el tiempo donde nuestra alma gusta de las delicias del primer encuentro con Dios. Nada es pesado para nuestro corazón y nuestra alma está impregnada del amor divino. El nombre de este canto es Alabanza Universal y está inspirado en el Salmo 148. Vamos a leer un poquito de la Palabra de Dios. El salmista dice Aleluya, alaben a Yahvé desde el cielo, alábenlo en las alturas, alábenlo todos sus ángeles, todas sus huestes, alábenlo. Alábenlo sol y luna, alábenlo estrellas lucientes, alábenlo cielos de los cielos, aguas que están sobre los cielos. Alaben ellos el nombre de Yahvé, pues Él lo ordenó y fueron creados. Él los fijó por siempre, por los siglos de los siglos, les dio una ley que nunca pasará. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dejémonos invadir, pues, por esta emoción que es alabar al Señor. Pidámosle la gracia para poder, como el salmista, pedirle a toda la creación que lo alabe, por lo maravilloso y lo grandioso que es, por lo poderoso y lo grande que es su nombre. Te dejo hoy con esta reflexión, el Salmo 148, en el cual está inspirado este canto, para que le pidas a Dios la gracia de experimentar ese amor que inflama el corazón. Bueno, y con un corazón alegre y lleno de gozo, me despido de ti, no sin antes invitarte a preguardar la canción que se esternará este próximo viernes. Puedes encontrar el link para preguardarla en la descripción del video o en la descripción de mi biografía en Instagram. Aquí te va a llegar la notificación para el estreno, para que podamos gozar de esta música que Dios ha regalado para toda su iglesia. También el viernes en la noche, a las 8 de la noche, hora del Centro de México, se estará estrenando el video de la canción. Entonces, te pido también que estés al pendiente. Nos encontramos en la Eucaristía. Que Dios te bendiga, te mando un abrazo muy fuerte. ¡Bendiciones!